Y es que llega la demencia, todos por Alemania corren bajados Y es que hay coñecitos que quedan trancurados de la mente congelados Y en el mismo día que hoy me siento como rata que sale del rey Me encuentro a volar y volar en el avión Y a nunca aterrizar, meditar en un sueño tan exceso Y es que el ambiente se pone algo tenso y me nemo Como una vez un pueblo Y ha tenido disfrutando del paisaje, a ver los defectos A ver, 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 a ver Y en los besos de tu meta y en donde se cierra la voz Que dice que no lo hagas Y en el mundo rojo por el muerto se maratimaba En otra dimensión, en esta situación que me acuerdo en la ocasión Cierro yo mis ojos y me voy a mi visión Que ambición, que todo sema el viaje con mi son Que todo sema el viaje con mi son Y si no van a engañar, hasta México encontró A la vez el futuro Y desesperar el avión Pero monte de la carne Y listo a despegar Y con esto variar Le he volado a la puta He contagio Y no se pula Ahora siempre se me ocurre Con este puto viaje Y que apenas se despegar No se me ocurre Con el asustado que hay en el comienzo Con toda mi mente Yo siempre voy al mundo preparado de la mente Son por los dos Nosotros no podemos hacer en el coeficiente Por eso de la música Así que ahora tenemos jefe Veremos tanta felicidad para todos nuestros clientes Son por los dos Nosotros no podemos hacer en el comienzo Lo que vamos a hacer Y cuando estamos volando Nos colocamos los pies Que siempre hay en el comienzo De la mente Con la mente Y desesperar las dos En ese momento Donde sale el lado oscuro Son las sensaciones Las cuales no me abrigo Porque solo me da Dos años que viven Las altas delante No hay churro Son las que escucho Y de la mente No las corro Siempre me brancó Porque nunca, nunca corro Así es que si no quieres Me diré La amor No me da Por el que va Que las cosas Divinan Porque amor El coraje Se ha terminado el tiempo Acabado en este viaje Se ha terminado el tiempo Acabado en este viaje